Hola, ¿qué tal? Aprovechando la estancia en Madrid del politólogo y colaborador de Diario de Cuba, Juan Antonio Blanco, conversaremos sobre la exclusión de Cuba de la lista de países que no colaboran con el terrorismo, tema que se ampliará próximamente en los puntos a las SIEs. Hay dos listas. Hay una lista que es, digamos, la fundamental, que es la que incluye a los países involucrados directamente en acciones terroristas o con grupos terroristas. Cuba está en esa lista, no ha salido de esa lista. Hay otra lista que es la de aquellos países que no colaboran plenamente en la lucha contra el terrorismo. Por razones obvias, si tú estás en la lista de países que te dedicas al terrorismo, vas a estar en la otra lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Aquí lo que es una contradicción es que te dejen en la lista de países que están involucrados en terrorismo y te vayan a sacar, como hicieron ahora con Cuba, de la lista de países que no colaboran plenamente. Y todo eso, una de las cosas que es de agradecer el trabajo que hace Diario de Cuba, es que le ofrece a sus lectores no solamente la noticia, sino la continuidad del análisis de la noticia. Le da un poco de promo a los puntos. A los puntos no, a ustedes. Bueno, sí. En este instante... Gracias. Gracias.